Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de WWE. Hoy vamos a hacer algo realmente diferente, ¿vale? Vamos a repasar lo que fue ayer en WrestleMania 38, la primera parte que se hizo en sábado. Hoy, domingo, queda otra parte. Normalmente estos vídeos los voy a ejecutar así. Tenéis otro tipo de personas que suben con imágenes y descripciones que son los resúmenes. Aquí vamos a hacer un resumen, pues bueno, cortito, por así decirlo, sin imágenes oficiales por el tema de copyright. Y bueno, tenemos aquí la semana de WrestleMania, que la voy a intentar completar. Mientras hago un combate de gratifacciones, os voy a explicar mi experiencia en WrestleMania después de muchos años desconectado de la WWE. He de decir que como show es un evento realmente espectacular y me llevé muchísimas sorpresas, aunque alguna que otra también decepción. WrestleMania empezó ayer en hora española a las 2 de la mañana a través de la plataforma WWE Network. Bueno, abrieron el combate el señor Nakamura contra los hermanos, los hermanitos Nakamura y Big Rooks, que se lesionó, contra los hermanos Uso. Este combate para abrir WrestleMania estuvo bastante bien, aunque sí que es verdad que me decepcionó un poquito, me decepcionó un poco, digásemos, el final del combate. Porque se llevó la victoria los hermanos Uso, hicieron varias acciones un poquito raritas y no pudo aguantar Nakamura. O sea, Big Rooks al final se lesionó, es algo que lamentamos todo, tendrá que ser intervenido. Y el primer combate de WrestleMania lo vi bastante bien, un ambiente muy bueno, había muchísima gente, hacía muchísimo que no veía un combate de WrestleMania. Es decir, muchísimo. Ahora que estoy volviendo a entrar en el show de la WWE, el combate de los hermanos Uso y de Nakamura fue realmente espectacular. Pero fue tal vez, tal vez fue lo más flojo del evento, ¿no? De la velada. Ya sabéis que esta noche pelean el jefe tribal Roman Reigns y Brock Lesnar, que eso hay que verlo sí o sí, ¿no? Pero después de eso tuvimos el enfrentamiento. A lo mejor hay alguno que me salto, ¿eh? Y a lo mejor no lo digo en orden porque realmente no tengo nada apuntado, ni guión, ni nada. Lo estoy haciendo tal cual, tal cual me va viniendo a la cabeza. Después, ¿vale? Tuvimos un problema, bueno, un problema no, un combate entre Happy Corbin, que ya venía molestando a Drew McIntyre. De hecho, se metió con su madre, se metió con, bueno, su espada, Angela, que se la había quitado y demás. Luego la recuperó Drew McIntyre, pero peleó contra Happy Corbin y, bueno, lógicamente, Drew McIntyre es el que se llevó el combate a... Se llevó a la victoria, básicamente, y además hizo una cosa realmente espectacular, que es con la espada, ¿vale? Con la espada, Drew McIntyre se cargó el ring. Le pegó con la espada al ring y se cargó las cuerdas, algo realmente tremendo, espectacular. A mí, como ya os digo, me encantó ver ahí a Drew McIntyre demostrando, pues bueno, una vez más, la clase de personaje bueno que es. Y, bueno, liberándose de las burlas del señor Happy Corbin, ¿no? Estuvo bastante bien, estuvo bastante bien. Luego tuvimos el combate de Rey y Dominic Mysterio contra The Myth y Logan Paul. Es un combate en el cual Logan Paul actuó de forma muy sucia, ¿vale? Dominic Mysterio, se pudo ver el potencial de Dominic Mysterio, ¿vale? Se pudo ver el potencial de Dominic Mysterio, que tiene bastante potencial, la verdad es que lo tiene... Tiene un gran futuro por delante en la WWE y en el tema del wrestling. Lo vi bastante activo, bastante bien, pero lamentablemente perdió Rey Mysterio y Dominic. Y al final del combate, The Myth traicionó a Logan Paul y se quedó sorprendido. Esto fue algo que me quedé, me quedé bastante... Mira, tenemos a MVP, tenemos a MVP nuevo. Y tenemos a Jimmy Uso y a Rick Rockin, tenemos aquí sobres del Prime Time. Este mes las recompensas son bastante buenas. Como ya os digo, se quedó el señor Logan Paul, se quedó bastante... Se quedó un poco... ¿Cómo decirlo? Sorprendido, ¿no? De que The Myth luego le traicionase y se fuese ganando el combate, ¿no? Los hermanos Uso mantuvieron el título, ¿vale? Mira, tenemos ahí a Drew McEntire, que estamos hablando antes de él. Los hermanos Uso mantuvieron el tag team y The Myth pues pudo ganar a Rey Mysterio y al señor Dominic. Que bueno, que me hubiese gustado que hubiese ganado Rey, porque estaban haciendo un buen combate, ¿eh? Estaban haciendo un buen combate. Fue realmente algo tremendo verlo y ver cómo estaban ahí peleando por el título, bueno, por el título no, por el honor, ¿no? Por así decirlo. Luego se vino un combate, creo que de los más espectaculares de la noche, con Bianca Belair y la señorita Becky Lynch. Vi un combate espectacular. Temía porque Becky Lynch ganase, perdón. Pero al final Bianca Belair hizo su papel. Nos dieron un espectáculo tremendo, realmente tremendo. Y fue algo emocionalmente muy, muy bonito emocionalmente, ¿eh? Vi ahí chicha, que estuvo bastante bien. Hubo un momento de la noche en el que me dormí. Había un combate y me dormí y me lo perdí, por así decirlo. Vale, me perdí un poquito del combate, pero me dormí. Era muy tarde. Pero Bianca Belair ganó el combate y nos dio una clase, un espectáculo realmente tremendo. Yo vi el espectáculo y fue, 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 estuvo a punto. O sea, pelearon por fuera del estadio, perdón, del ring. Fue algo tremendamente increíble. Y el segundo combate de mujeres, que también era realmente épico, fue el de Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Fue un combate realmente espectacular también. Ganó Charlotte Flair, pero con una jugada un poco polémica, ¿no? Porque tiró al árbitro, Ronda Rousey le hizo una llave y se estaba rindiendo a Charlotte Flair. Pero como el árbitro estaba inconsciente, Ronda tuvo que ir a levantar al árbitro. Y ahí fue cuando Charlotte Flair, pues, tuvo la oportunidad de devolverse. Y, bueno, pues, ya sabéis, se devolvió y tuvo ventaja y retuvo el título. Bianca, perdón, Charlotte Flair ha retenido el título de la WWE. Otra de las cosas, bueno, el combate en el que me dormí fue en el de Seth Rollins. Porque Seth Rollins, ya sabéis que tenía que buscar a su oponente. Tenía que, iba a pelear con alguien que era un oponente misterioso. Y al final apareció The American Knitmer. Apareció Cody Rhodes. Regresó Cody Rhodes a WWE. Y fue algo muy bonito. Se llevó la victoria, lógicamente. Seth Rollins tampoco es que actuase muy bien, por lo que pude comprobar. Pero, bueno, se llevó la victoria. Y eso fue algo, bueno... Me gustó que Cody Rhodes ganase. Yo no lo recordaba así, lógicamente. Yo lo veía en 2008. No lo recordaba así. Pero se llevó la victoria. Y me alegro de que Cody Rhodes se ha llevado la victoria. No sé si me dejó algún combate por ahí. Porque también teníamos el combate... Bueno, hoy creo que pelearán el señor Edge, Johnny Knoxville... Hoy habrán bastantes combates en el día de hoy. Pero el último combate fue algo realmente tremendo. Porque el último combate del show de anoche tuvo que ver muchísimo con Steve Austin. Stone Call Steve Austin. Bueno, estaba el señor Kevin en su show. Invitó a Stone Call Steve Austin a hablar. Se metió con la gente de Texas. Y al final recibió su merecido. Steve Austin se enfrentó a Kevin. Y la verdad es que el combate fue espectacular. Ganó Stone Call Steve Austin, lógicamente. Y fue una velada ayer realmente interesante. Yo, es la primera vez que hago un resumen de Wrestlemania. Probablemente me deje muchas cosas en el tintero. Ya sabéis que yo vengo de jugar videojuegos de Dragon Ball y demás. Y claro, queráis o no, no estoy acostumbrado a este tipo de videos. Que voy a ir realizando poquito a poco porque voy a entrar dentro del mundo del wrestling. Me gusta muchísimo. He descubierto que es algo que tiene que ver con las peleas como Dragon Ball y demás. Y me gusta mucho. Y cada vez quiero enseñaros más cositas acerca del mundo del wrestling. Porque es bastante interesante. Está claro que esto es un gran super show. Pero todos disfrutamos. Y tenemos esa ilusión de ver las cositas de WWE. De disfrutar de los eventos. De disfrutar de los combates. Es algo que me parece realmente tremendo. Y que vamos a seguir disfrutando en el canal. Ir haciendo resúmenes. Los resúmenes los haré con imágenes y demás. Poquito a poco. Pero bueno, como primer resumen. Como primer resumen yo creo que no está mal. Como primer resumen no está mal. No quiero poner imágenes por tema de copyright. Porque WWE sí que es verdad que mira mucho el tema del copyright y todo eso. Pero como ya os digo. Fue una velada. Fue una velada. Tremenda. O sea, a mí me gustó muchísimo. Esta noche estaremos a través de Twitter. ¿Vale? Estaremos a través de Twitter. Mira está AJ Styles. Se están cambiando todos. Estoy aquí. Estaremos a través de Twitter. Y estaremos mirando, lógicamente, el combate entre el señor Roman Reigns y Brock Lesnar. A ver que nos encontramos. Porque tengo muchísimas ganas de ver ese combate. Y a ver quién se lleva los títulos unificados. Me ha gustado muchísimo el evento de WrestleMania. Vamos a acabar este combate ya que estamos. Y abrir unos sobres en memoria de WrestleMania 38. Y yo creo que para... Si le dais al botón de like, si apoyáis el vídeo, aunque no haya sido un resumen muy extenso. Yo creo que para el siguiente WrestleMania, el 39, podríamos estar listos para una nueva cobertura y para cositas nuevas en el canal. Yo creo que firmemente podríamos llegar a WrestleMania 39 haciendo resúmenes y demás de forma realmente increíble. Vamos a terminar este combate contra AJ Styles. Estamos haciendo las guerras de facciones. Vale. Entra Drew McIntyre. Vale. Vale. Entra Drew McIntyre. Y yo creo que con Drew McIntyre puedo hacerle la ulti. Y abriremos unos sobres de WrestleMania. Vale. Vale, yo creo que... Yo creo que ya está esto, ¿eh? Vaya que sí está. Se ha rendido, se ha rendido, se ha rendido. Pues bueno, nos llevamos la victoria. Bueno, y esa es la noche 1 de WrestleMania, que a mí me gustó bastante. Y que recomiendo que veáis. Bueno, iremos tuiteando esta noche. Por eso me podéis seguir en las redes sociales y demás. Vamos a coger maletín. Vamos a mirar lo que nos ofrecen de recompensas. Tenemos la nueva carta de MVP. Ahora vamos a ver qué nos ofrecen más. A veces nos dan bonificaciones. Y vamos a abrir algunos sobres de WrestleMania. Pues bueno, en honor a... Mira, otro sobre más. Contratos. En honor... Me ha dado ahí algo chungo. En honor a este evento que están haciendo, ¿no? Tenemos aquí de WrestleMania. Bueno, pues... Vamos a abrir una carta, ¿vale? Vamos a hacer con... Vc, porque no tengo... No tengo nada más, ¿eh? No tengo nada más. Vamos a abrir el sobre de WrestleMania. Tendremos que ahorrar para conseguir personajes. Pero bueno, yo creo que nos puede tocar algo bastante chido. Mira, nos ha atacado Jim de Ambulance. Nate Hart y Contratos, sobre todo Contratos. Esto lo iremos abriendo, los sobres de WrestleMania, poquito a poco, ¿vale? Porque un sobre cuesta 7.300. Luego tenemos los de los superstars de aquí, de la primera tongada. Y bueno, de WrestleMania ya sabéis que nos puede tocar. Están con Steve Austin, Bayley, Bret Hart, Jim Nate Hart, Bianca Belair y Lassie Evans. Esta noche estaremos a través de Twitter, pues mirando, cubriendo un poquito lo que viene siendo WrestleMania y demás. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura fantástica. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale, chicos? Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!